Lo primero que le doy es empezar con un homenaje a Gustavo Adolfo Véquez. Como todos sabéis, en las dos líneas poéticas más importantes de la poesía española del siglo XX, una arranca de Gustavo Adolfo Véquez y la otra arranca de Antonio Machado. Prácticamente sin estos poetas no se podían explicar las distintas líneas poéticas y movimientos literarios del siglo XX español. Yo he preparado simplemente la lectura de un poema, que es la rima primera, en la que Gustavo Adolfo Véquez de alguna manera pone de manifiesto cuál es su poética. Y aunque parezca totalmente contraria a la de Antonio Machado, en muchas cuestiones evidentemente son confundentes. No obstante, aquí él se retrata diciendo que tiene una poesía que sea suspiros y risas colores y notas, mientras que Antonio Machado diría luego todo lo contrario, ni música ni pintura, sino palabras del tiempo. Bien, pero en cualquier caso digo que son dos grandes poetas, con todas las distintas poéticas que van a confluir en muchos de los poetas de Chávez. El poema dice así. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno cadencias que el aire dilata en la sombra. Yo quisiera escribirlo del hombre domando el rebelde Mezquíbe y yo, con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarla, pohermosa, si teniendo en mis manos las tuyas pudiera al oído cantarte las luces. Gracias.